Este video le pertenece a Imagen Noticias Poblanos. Nos encontramos aquí en el mercado 5 de mayo, en la zona de pescados y mariscos, donde como pueden observar, está abarrotado de poblanos haciendo sus compras para esta cuaresma. Y bueno, pues están comprando de todo, mojarra, pescado, y bueno, bueno, de verdad, aquí las andan a distancia, simplemente no existe.